No habrá semifinal española y el Real Madrid y Barcelona deberán pasar la siguiente ronda si quieren citarse en el que sería un partido histórico en la final de Berlín. El sorteo de las semifinales de la Liga de Campeones ha deparado unos enfrentamientos muy atractivos pero sin cruce nacional. Así el Barcelona se medirá al Bayern de Múnich con el aliciente del primer enfrentamiento de Pep Guardiola ante su ex equipo y con el ingrediente de la lucha de banquillos. Entre uno que ya consiguió todo con los culés y otro que busca la misma meta aunque eso sí con el permiso del desampedor. El partido de ida se jugará en la ciudad con Dal mientras que la vuelta será en tierras bávaras tan solo una semana después. El otro enfrentamiento deja a la sorprendente Juventus en el camino del Real Madrid. Los de Carlo Ancelotti buscan la defensa del título y convertirse en el primer conjunto capaz de conseguir la orejona dos veces consecutivas desde que la Liga de Campeones se denomina de esta manera. La ida se disputará en tierras transalpinas mientras que la vuelta definitiva será en el Santiago Bernabéu. Barcelona y Real Madrid se enfrentan a los últimos retos a las puertas de la final de Berlín.